¿Por qué es la primera vez que disfrutamos de un 1-2 y con marcas diferentes? En el caso mío con Ford, el Mago con Chevrolet y bueno, peleando una clasificación mano a mano en este caso. No somos compañeros de equipo porque representamos cada uno sus sponsors, es diferente de la situación que comentaba Facu de Renault, pero sí somos compañeros de estructura y nos ayudamos mutuamente. Me alegro mucho por él en lo personal y sobre todo por mi equipo, que hizo un 1-2. Gente muy capaz, de perfil muy bajo, así que muy feliz por ello. Esta clasificación va dedicada a todo el donto. Y después respecto del campeonato, esto está en marcha. Realmente está todo difícil. Mañana a mí me toca una serie difícil con Jonathan Castellano, que larga en la primera fila conmigo y bueno, es un piloto que está peleando el campeonato, que va a salir a ganar. Así que sé que la tengo difícil, pero bueno, también estoy contento que no estamos cerrando. Creo que es muy importante en esta distancia de Copa de Oro no ir a parar a un puesto 10, a un puesto 15, que fácilmente podés ir a parar a ese lugar cuando el auto te queda mal. Y venimos haciendo todo bien, así que hasta acá las cosas van bien. Mañana va a hacer una definición peleadísima, estoy seguro de eso, porque Facundo crece en el ritmo, ya lo vi en San Juan, lo mismo en Castellano. Así que el campeonato está muy abierto, ojalá que salga una linda definición. Hoy de vuelta un 1, 2, 3, 4 de todas marcas diferentes en el clasificador. Y lo mismo sucede en el campeonato, así que creo que se llega a una linda definición y bueno, que lo gane el mejor y que sea una linda definición de campeonato. La veo como tiene que ser, porque acá hay mucha hipocresía muchas veces con los comentarios y mucha conveniencia a favor de como uno declara. Son muy pocos los pilotos que son honestos y me quedo con esa honestidad. Como te dije recién, no somos compañeros de equipo, somos compañeros de estructura técnica. Yo respondo a mis sponsors y el mago responde a los sponsors de él. Y él va a ir por su carrera y así lo entiendo y así debe ser. Así que no espero nada de él, me alegro por su resultado y somos compañeros de estructura y rivales. De abajo yo la venía sufriendo la clasificación porque venía para pasarme a mí, y bueno, la sufrí como un rival más. Cuando quedé segundo, cuando él quedó segundo me alegro realmente porque sé todo lo que la pelea. Compartimos muchos momentos dentro del equipo, pero nadie le regala nada, nada a nadie acá. Así que eso lo tengo bien en claro y solo espero que mi auto ande bien mañana y depender de nosotros. No lo sé, espero no tener que llegar a esa situación. Pero si se ve esa situación, ya me contestaste. ¿Cómo? Ya me contestaste. No, espero no tener que llegar a esa situación. No sé qué pasaría. ¿Alguna pregunta más? En mi caso, sí, tratando de redondear un año que ha sido muy complicado. Vengo de parar cinco carretas seguidas, de faltar algunas fechas inclusive y bueno, siempre con el objetivo de ir a cada carrera y decir, bueno, en esta pegamos un salto o aparecemos y me pone feliz en esta última del año. Quiero mostrarme competitivo con el Chevrolet por el trabajo de todo el conjunto, por el equipo que es un sacrificio enorme, un esfuerzo bárbaro, por todos los chicos que trabajan ahí, que son gran parte de esto y lo merecen también. Así que bueno, feliz, me toca estar en una definición, como bien lo decías. Así que contento de estar ahí, entregrado. Gracias. 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 Gracias.